y salí corriendo lo curioso de todo esto es que dos semanas después yo llamo a mi papá y le digo yo pero uno va a tu casa y tú no te pierdas me dice tú no vienes aquí, le digo yo pues tú eres loco, papi yo estaba allá y yo me comí un queso desde la nevera y te revolté algo en la estufa y no, tú no viste, que tú no viniste aquí yo perdoné a mi padre y a partir de ese momento yo invitaba a mi padre todos los fines de semana a comer conmigo me iba con él a caminar en la Duarte vendiendo, eso se llama sanidad interior yo no le tengo odio a mi padre por lo que le hizo a mi madre y mi madre es una mujer muy de Dios porque nunca me dijo odia a tu padre, siempre me dijo amalo, es tu padre Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día la paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión este es tu segmento saliendo del anonimato y como siempre tratamos de traerle vasija diferente pero con esencia del padre es un joven que se ha puesto en la mano del señor el señor está haciendo cosas extraordinarias con su vida su familia, su ministerio, todo lo que él es en este momento él puede presentarse a la audiencia Excelencia bendiciones a cada uno de los amados que sintonizan esta programación mi nombre, por el que todos me conocen es Juan Miguel Mato sí pero Dios mató a Juan Miguel mi nombre es Yisay Dajoel Fox participo del ministerio metamorfoso y por la misericordia de Dios mi pastor Rafael Antonio Restituyo mejor conocido como Chael Restituyo amén, 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 amén y como siempre, como siempre nunca, nunca estamos solos sino que estamos acompañados de un siervo un evangélico, un hombre de fuego, de candela, de unción incluso yo hasta el apellido lo he cambiado ya él no se llama Christopher aquí llama Christopher el fuego Dios te bendiga, hermanito Dios bendiga a Benancio Dios le bendiga a cada persona que están en sintonía escuchando esta palabra le pido que se conecten a su dispositivo porque este profeta trae una palabra revelada de lo alto y yo sé que va a hablar su vida de una manera en especial perfecta, fuego, fuego amén, mira, yo traigo una palabra en el día de hoy que ha sido confirmada, reconfirmada y yo quiero leer el primer de Samuel 7 leemos en el bajo la comunión del Padre el Hijo del Espíritu Santo y dice Y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que el hombre mira pues el hombre mira lo que está dentro de sus ojos pero Jehová mira el corazón apariencia wow yo soy testigo de eso hoy estamos viviendo un evangelio de apariencia hay mucha gente en los altares hoy que por carita bonita y porque hablan correctamente y tienen buena dicción están dirigiendo un ministerio Dios mío y tú lo ves fluyendo sin revelación sin presencia seco y qué pasa nadie se sentó en la mesa hasta que David no llegó ¿dónde estaba David? allí en los montes ¿dónde? en los montes pastoreando las ovejas ¿y por qué los buen mozo no se sentaron entonces? ¿tú sabes lo que pasa? hay gente que está menospreciando al que está ahí aquí está en el banco wow mira yo me estoy quemando yo quiero correr porque hay gente que está sentada en banco con una palabra revelada del cielo pero no le dan paso porque no reúne las condiciones físicamente no la reúne porque no tiene un trapo de chaquete una camisa sale y un pantaloncito Dios mío y un pantaloncito Dios mío o unos zapatos ferragados no se puede parar ahí porque no usan un perfume equipa no da payola Dios ay 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 ¿y qué pasa? ¿y dónde está el pueblo? descarrilado por la deriva las ovejas afuera bueno pero es que estamos atrás de otra cosa multitud sí dice Gedeón bueno 22 mil ajá no espérate papi no son 22 mil vamos a reducirlo a 10 mil no que no son 10 mil son 300 porque si te doy la victoria con eso van a decir que fueron ellos así wow y hay gente que quiere llenar el templo atento a palabritas bonitas a vueltas visión ¿dónde está la revelación de el reino? ¿dónde está la palabra que confronta? ¿dónde está la palabra que restaura? wow ¿dónde está? ah yo te veo mira tú me ves los cabellos pero yo a veces tú me ves con rizos ese loco y yo digo gloria a Dios ay yo me quedo tranquilo Dios mío pero no me preguntan ¿por qué tengo los cabellos así? por la misericordia de Dios trabajo en actuación porque Él me dio ese paso wow y yo estar aquí hoy en este programa saliendo del anonimato es una profecía cumplida Dios mío porque Dios me dijo a mí sal y manuja ya wow te saco del anonimato wow a ti te gusta mucho estar detrás de la cámara wow te gusta trabajar en producción yo dije deja relajo que me gusta estar backstage porque Dios mío no, no, yo te saco y tu testimonio impactará yo no me hable de eso que yo no voy a estar hablando en radio y televisión de quien yo era espérate eso es difícil porque muchas veces tenemos gente sentada ahí que son aliados del diablo que el Señor los reprenda sí y la visión en la iglesia no lo ven porque no hay visión no hay discernimiento no se pide apariencia no, no, no estamos viviendo un evangelio de apariencia sin discernimiento sin visión wow es por vista que están caminando lo dijo no, no, no yo no tengo miedo predícalo profeta yo no tengo miedo tampoco yo no, no, no que estamos caminando por hoy yo lo veo así mira, es bonita tiene una chaqueta o él tiene una chaqueta aquella y mira es prensada mira los zapatos es caro ese perfume carísimo este hombre ajá y Dios te dijo que sí Dios te dio el paso porque Samuel fue ahí wow no, no es que no es ese padre que tú estás mirando físicamente con tus ojos no es eso que yo quiero que tú veas yo quiero que tú te metas en mi presencia y entiendas que es lo que yo te diga no lo que tú entiendas hay gente que está caminando y tomando decisiones con presuficiencia o sea, lo que yo entiendo es por ciento de letalidad porque son intelectuales tienen una profesión X Dios mío y eso te lleva a dónde en el reino no existe eso no, no, no vamos a ver con tu título el reino entonces ve allá y te le dice el señor mira yo soy licenciado ¿en qué? y David estaba presentando ovejas y fue el rey ahora él no corrió de una vez a mí me huyeron voy para adelante él no corrió wow él esperó el tiempo porque el que vive de apariencia no espera el tiempo sale huyendo sí, sí espérate el que vive de apariencia no espera el tiempo no, no, sale corriendo sale corriendo porque es que cuando tú esperas el tiempo hay una preparación buen punto hay una preparación Dios te prueba Dios te prepara Dios te lanza y mira a ver qué pasa no, no, no a ver si tú te devuelves porque hay gente que empieza y se devuelve sí wow hay personas que empiezan y se devuelven sin embargo el que vive de apariencia tú eres profeta mañana te vas a diger de una profecía con un espíritu de adivinación exacta eso yo te lo voy a decir claro espérate hay personas que no son profetas los que tienen un espíritu de adivinación y algunas de esas adivinaciones las han pegado claro que sí porque el diablo tiene su poder aquí en la tierra y tú lo sabes la gente ignora el problema es profeta que la gente ignora que el diablo tiene su poder y su asignación aquí en la tierra y el espíritu de adivinación te da dos minutos más para adelante wow y la gente se vuelve loco y por qué los brujos están llenos ayer martes 13 yo pasé por donde una bruja en mi sector y eso estaba lleno eran las 7 de la noche y yo estaba así digo yo wow hay muchos hideros de 500 ¿tú sabes cuánto cuánta comida yo compro a los pobres con los 500 que estaban adentro en martes 13 aquí en República Dominicana no sé en otros países para allá se celebra se reúnen los brujos y todo eso y él iba pasando no que él fue al consultarse escucha yo no fui yo no fui yo iba ya no fui no no yo habló claro 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 que sí sí es dos minutos para adelante que te dan pues yo fui donde uno y yo dime ¿qué estuvo que Dios no dime tú que sabes más que yo quién soy yo no me dijo wow me dijo ¿sabes qué fue lo que me dijo esa bruja en ese momento? te estoy hablando del año 2004 sal de aquí digo yo pero ¿por qué? sal de aquí que los seres no suben contigo aquí wow y te estoy hablando que yo no era full cristiano te estoy hablando de apariencia yo no era full cristiano en ese momento y yo entré para probar a ver que sal de aquí su hija me dijo mami no quiere que tú vengas a la casa porque cada vez que tú vienes a la casa hay problemas Dios wow wow hay una preparación siervos del altísimo tú que me estás escuchando no corra espera tu momento tu preparación pasa el test pasa el examen no es con 70 ni con 85 ni con 91 no es con 100 ya te ha pasado es que queremos correr de una vez la oportunidad de David llegó cuando fue a llevar comida a sus hermanos y todavía va a llevarle la comida a los hermanos lo insultan ¿a qué vienes tú Jackie? habladores hablo en un dominicano si en un dominicano con palabras bonitas en un dominicano dime que tú vienes insulta mira para ir a contar pero él fue a llevarle comida pero escuchó escuchó como el incircunciso amenazaba al pueblo de Dios y él se puso la chaqueta Sara de Saúl Dios mío él se puso los zapatos ferragamos de Saúl se puso el perfumito de Saúl ¿y qué pasó? no que yo con esto no puedo esto me queda grande yo no aprendí esto ah no aprendiste eso ¿y por qué los otros corren hoy en día? no, no, no espérate yo voy a usar lo que me enseñaron allá atrás ¿qué fue? Dios mío piedra y onda ay, es un perro entonces estuvieron contra mí así dime ¿y qué pasó? la victoria no se la dio Jehová se la entregó Jehová con la esencia de él no con la esencia de él ¿y no le cortó la cabeza al gigante? sí con su propia espada wow después de derribarlo o fue con palabras bonitas que el gigante cayó Dios mío te pregunto fue con palabras bonitas que el gigante cayó fue con tu licenciatura no estoy diciendo que estudiar es malo hay que estudiar hay que prepararse pero cuidado cuidado porque la gente te predica y te ministra con su preparación más no con su revelación del cielo ay Dios mío está serio no, esto está complicado Dios mío yo sé que yo voy a tener piedra pero como todo el mundo me conoce y sabe que yo soy claro yo no dibujo Dios santo es que te quieren manipular la psiquis cuando te estén dando un mensaje y quieren venir a abrir sí, sí, sí aquí la mente la mente sí ay papi porque tú no sabes que es que la prevención está de todos los lados hay gente que no tiene a Dios sentado en la iglesia y no nos damos cuenta Dios mío entonces cuando hay uno que no hace lo que ese dice es un rebelde apariencia no está morando y donde Dios revela chateando hasta las 3 de la mañana a la baile cómo tú estás a veces yo he estado en una oficina dique trabajando digo dique porque a veces y yo me pongo a escuchar canciones de oración o con eso de video y yo suelto todo y con eso ya más gente mira dice el señor mira dice Dios y yo digo Dios me va a matar mi mamá me dice y qué es lo que a ti te pasa yo no sé yo estoy loco ya yo suelto el trabajo yo trabajaba a nivel secular Dios me sacó de ahí yo le dije yo quiero trabajar para ti escucha cuando mi jefa en ese momento me dice gordo y yo quiero hablar contigo yo digo yo dime y vamos a tener que cenar en la empresa porque nos andamos produciendo Dios me agarró la boca yo le dije no hay problema vamos a cerrar esto yo trabajo de mi casa y tú de la mía cuando pasó la conversación yo dije que fue lo que yo dije pues yo estoy loco pues yo tengo hijos yo pago casa pago un teléfono yo me estoy volviendo loco al final de agosto cerramos yo dije ya se fue ay 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 pero antes de eso el señor me dijo a mí entregame mis sueños tus sueños los míos entregame tus sueños yo caí con un zapato dando gritos yo ya ahora te entrega mis sueños pero yo va llamé una profeta yo digo mira Dios me dijo que él tiene mis sueños yo le dije que sí Dios mío ahí entré en el proceso ya no eran mis sueños eran los de él y en sus sueños estaba que yo trabajara para él a tiempo completo wow que es lo que estoy haciendo ahora si yo puedo tener oficina ahora mismo y Dios me dice mira agarra una compra y llévese a la folia donde está y yo arranco y me voy a veces llamaba el pastor Franklin Valentín que está ahora embarazona sintonizando aquí mira venga buscame que tenemos que hacer una entrega pero te van a buscar no 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 ven tú que tenemos que ir hay una preparación porque a veces lo decimos de boca para no de corazón Dios mío cuando chocamos con la realidad es diferente apariencia es que vivimos un hermano de apariencia yo quiero que Dios me use sí pero pausate hay un proceso tú tienes que ser libre espérate espérate no 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 tú tienes que tener salida interior como dice el pastor Michael Ramírez tienes que tener salida interior tenemos que tocar esa parte porque hablar de apariencia estamos hablando de personas que tienen ministerios claro estamos hablando de personas que tienen dones estamos hablando de personas que tienen una buena elocuencia saben poner la palabra pero tú tocaste una parte sanidad interior desata esa parte yo no estoy en contra de las doctrinas no es una formación sí pero yo te puedo doctrinar pero nunca te pregunto cómo fue tu pasado cómo fue tu niñez qué te marcó en tu vida qué raíz de amargura tú tienes a quién tú odias yo te abautizo sin hacerte esas preguntas que son pocas pero te dejo con el odio a tu problema buen punto te dejo con el cero de amargura con tu abuela con tu papá o tu padrastro whatever y tú eres libre yo pregunto tú eres libre con libertad con libertad a qué dios tú vas a alabar a adorar con toda libertad todo pulmón yo te puedo mira señor ya hay que meterme en tanto problema habla habla esto es fuerte mi papá mi papá mató a mi madre duró cinco minutos muerta mi madre mi hermano en ese momento que era inválido que no caminaba no hablaba nada porque al nacer lo descelebraron se lo una mala práctica médica murió pero yo vi todo a mí no me lo contaron yo vi todo con la cadena que mi papá oró con mi madre con los machetes que él cortaba a mi madre yo vi todo y yo odiaba a mi padre y yo fui a matar a mi padre a su casa y esto es primicia mi papá no lo sabe esto es primicia mi papá no lo sabe yo fui a la casa de mi padre y detrás de la puerta estaba la cadena con mi madre y el machete y yo agarré mi cadena y mi machete y entré a la habitación mi papá despierta fácil y tú crees que papi despertó cuando yo estoy así ya para dar es un machetazo en plena cama yo oigo esa voz que dice detente digo yo detente y sal yo me quedé frisado por los minutos y salí corriendo lo curioso de todo esto es que dos semanas después yo llamo a mi papá y le digo yo pero uno va a tu casa y tú no despieres me dice tú no vienes digo yo pues tú eres loco papi yo estaba allá y yo me comí un queso desde la nevera y te revolté algo en la estufa y no tú no viniste aquí yo perdoné a mi padre y a partir de ese momento yo invitaba a mi padre todos los fines de semana a comer conmigo me iba a comer a caminar en la duarte vendiendo eso se llama sanidad interior yo no le tengo odio a mi padre por lo que le hizo a mi madre y mi madre es una mujer muy de Dios porque nunca me dijo odia a tu padre siempre me dijo amalo es tu padre amar ama a tu padre amalo yo no lo entendía por qué me lo decía pero hoy yo entiendo el por qué pero yo soy libre de odio yo no te estoy hablando de que me contaron te estoy hablando de vivencias tú no eres apariencia yo puedo caminar con mi padre donde quiera ahora mismo al contrario le agradezco porque esa fue mi preparación para yo poder estar hablando hoy de esto porque yo no te puedo hablar de lo que yo no he vivido porque hay mucha gente hablando de cosas que no vive y nunca ha vivido lo leo en la biblia no está mal en la biblia y que Dios te revele perfecto por ahí tu vivencia donde está porque cuando son confrontados cuando son confrontados ahí se frisan se ve el wifi se apagó todo se le fue el internet y se apagan no viven lo que predican y eso es difícil sanidad interior mira eso es vital la sanidad interior por eso hay mucha apariencia porque no hay sanidad mira el pastor Michael Ramiro un amigo y hermano que tengo trabaja mucho en esa parte nosotros nos sentamos a hablar de eso y a discutir este tema y dije pastor porque hay mucha gente con dolor con dolor o con su esposo su esposa hijos o con un trabajo y no son libres no son sanos pero están ministrando están en los altares muy fuerte muy fuerte pero hermano y profeta y que consejo usted le da a esa gente que están heridos dentro de la iglesia quizá por un abuso de su pasado quizá porque hay una raíz de amargura quizá porque su esposo en un momento de crisis se dejó con sus hijos que consejo usted le da a esa gente mira yo no doy consejo yo te doy una opinión personal acércate a ese líder que tu admiras y respetas porque también hay algo no todos los líderes tienen la capacidad para escuchar y tener la boquita cerrada hay muchos líderes que te escuchan ¡Háblalo! y vuelvan por ahí que el barrio lo sabe la congregación completa lo sabe y dos semanas después dicen Dios me reveló a ti no te reveló nadie mentiroso hablador hermano de Caín hijo del diablo es verdad no, no, no yo te digo yo lo digo yo lo digo no, te estoy diciendo mentiroso fue que este hermanito te confesó que pasó aquello y lo otro y tú vienes a soltarte que Dios te reveló para buscar cámara para brillar y tener likes y followers no estamos en eso Dios mío lo dijo entonces si tú tienes una condición X una raíz de amargura acércate a esa ancianita o a ese amigo que tú admiras en la congregación no importa si tiene un cargo o no y habla con él busque dirección de Dios ora que Dios se escucha Dios no es sordo Dios da sanidad muy fuerte muy fuerte al ungido lo vamos a traer en otra ocasión segunda parte de apariencia porque no nos dio ni el tiempo yo quisiera agarrar un tiempo de la eternidad y entrarlo aquí en el tiempo crono que nosotros tenemos pero de verdad estamos viviendo mucho de apariencia de quien viste mal lindo quien habla mal lindo pero en esencia que es lo que somos de verdad Dios te bendiga yo le bendiga la manera especial esta fue otra entrega de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión segmento saliendo del anonimato no te olvides activar la campanita suscribirte y poner ahí en la caja de comentarios ya no viviré más por apariencia hay mucho Saúl y poco David Dios te guarde chalo Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma que transforma las redes sociales la leyenda la leyenda que transforma la leyenda Gracias por ver el video.